¿Qué es la canción? Y pues nace, o sea, las primeras que escuché en esa canción fue en mi colegio, mi sobrina, Juanita que tiene cuatro años, se la canté, imagínate, en cuestión de segundos la estaba cantando Y es una canción que dice todo lo que yo siento acerca de Dios, ahí no hay absolutamente nada más ni nada menos O sea, mi Dios es todo para mí, sin Él no sé vivir, todo lo que tengo le pertenece, le pertenece solo a Él Mi Dios es todo para mí Sin Él no, no, no sé vivir Toda mi vida le pertenece solo a Él Toda mi vida le pertenece solo a Él Dios es grande Dios es fuerte Dios es grande Dios es fuerte Dios es grande Dios es grande Dios es grande Dios es grande Para mí Sin Él no, no, no sé vivir Toda mi vida le pertenece Solo a Él Toda mi vida le pertenece Solo a Él Dios es grande Dios es fuerte El majestuoso es nuestro Dios Dios es grande Dios es fuerte El majestuoso es nuestro Dios Dios es importante Dios es fuerte El majestuoso es nuestro Dios Dios es grande Dios es grande Dios es grande